Acerca de Javier Corral, no tenemos comunicación reciente con él. No descartamos el que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él. Eso es lo que puedo comentar. Tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él una gente con rectitud, una persona inteligente y con criterio propio y rebelde. Y eso a mí me simpatiza bastante. ¿Mande? No sabemos, pero miren, vamos a dar a conocer dentro de poco la incorporación al servicio exterior de exgobernadores, exgobernadoras que van a representar a México en el extranjero muy pronto y estamos buscando que sea una representación muy plural.